Existen muchos videojuegos gratuitos de PlayStation 4 y algunos de ellos están ocultos en el catálogo. Hoy les traemos la lista de los que son para nosotros los mejores free to play. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada. Eso, eso es importante. Quien lo hizo estaba cerca de eso, para apagar la luz. Ah, el otro muerto. ¿Se imagináis? Bueno, ¿estáis vivos todos? Menos el doctor, ¿no? ¡Ah, revive! PES 2018 Lite. ¿Sabías que existe una versión gratuita? Así es, Konami publicó una versión más pequeña para aquellos que querían jugar uno de los mejores simuladores de futbol para PlayStation 4. En esta versión podrás hacer tu equipo soñado en el modo My Club y hasta entrar en las competiciones oficiales de la PES League. Tera. Si eres amante de los masibles multiplayer online, entonces Tera te encantará. Experimenta un mundo lleno de misiones para completar junto a tus amigos. Explora el mundo desarrollando poderes mágicos y combate por tu supervivencia en este gran videojuego. TROV. Juega con tus amigos a TROV en un mundo de fantasía, de construcción y misiones en este juego de aventura. Escoge a tu personaje favorito con poderes únicos y salta a la acción de este masible multiplayer online explorando el mundo, personalizando tu propia guarida y destruyendo monstruos para subir de nivel. PALADINS. Paladins te une junto a más de 10 millones de jugadores a lo largo del mundo para luchar con un campeón legendario de tu elección en el Realm. Personaliza tu personaje con habilidades y juega de la manera que prefieras para llevar a tu equipo a la victoria. Fortnite. Sin duda, el juego más popular del 2018. Lastimosamente, por una decisión de los ejecutivos de la empresa, la consola no permite un juego cruzado con las consolas de Microsoft y Nintendo, pero es muy probable que en un futuro próximo esta situación se regularice. Y finalmente, este es el top de los juegos de PlayStation 4 gratuitos. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!